Hola, hola, ocho de la mañana, despierta domingo, nos vamos a pasear. Está cool, esta es la estación de trenes de ámbito, se llama Hoppang. El famoso Miseke, wow, el tren bala, enorme, mire, mire, mire. Precioso, tiene hasta restaurante. Entramos a la ciudad, estamos en una isla, ¿puedes creerlo? Busca en el mapa, te pondré la foto de la isla, mira, ¡ay, qué iso tan bonito! Es una mujer que se va de viaje con su maleta, y mira acá, la cabeza al revés. Oiga, al revés la cabeza. Uy, mira, esto me vea zapatón, mira, tremendo. Patazas. Uy, acá también la cabeza al revés. Mira. Uy, ¿qué pasó? Ah, el arte, el arte. Oye, esa es la mujer, mire, enorme. Mira, esta es la estación de tren, y estamos en otro mundo. Wow, mire el techo. Y te voy a mostrar cuánto cuesta... Pablo, gatito, para que tú seas seisitos, que están prendidos. Te vas a caer de espalda. ¿Cuánto cuesta agua? Una botella de agua. Ah, mire. Cinco euros. Bueno, en realidad es hermoso este lugar. De verdad, ahora te voy a mostrar unas casas increíbles. Esta boda se está bañando. Ah, mira. Y el agua está de corazón. Es hermoso. Ahora te voy a mostrar unas casas bellísimas. Todo blanco. Muy bonito, muy bonito. Wow. Mira que hay una robacámara. Ah, gana. Es una gaviota. Mira, en Gauss es muy bien. Ah, qué es lo que parece. Mira eso. Wow. Mira, acá venden té. Y acá está en la calle. Fíjate. Hola, qué bonito. Con la tetera, con todo. Mira, con la... Mira esa construcción. Wow. Y como todos los lugares alejados, tienes toda la mercadería afuera. ¿Qué te parece? Mira qué lindo. Esto es de metal. Estos animalitos. Mira, todo afuera. Ah, no existen los porteros, ni las alarmas, ni la seguridad. Increíble. Aprendamos, aprendamos. Aprendamos, aprendamos. Por eso hago estos videos. Siempre me preguntan cuál es la mejor marca de casacas. Es esta de acá. Son especialmente hechas para el frío de acá de Europa. Ah, son muy bonitas. Muy adivinadoras. Esta es la marca. Comercial, comercial. Y esta es la tienda más famosa de lo que es pescado. Se llama GOSH. Acá se inició la primera. Es un ganador, el rey. Ah. Allá dice GOSH. Distraes a la gente. Mira, eso es una farmacia. Apoteca. ¿Qué te parece? Ah. Los zapatos. Acá son así los zapatos, de vestir. Tipo un mocasino. Mira la gente tomando sol, feliz de la vida. Ah. Wow. Al fondo está la playa. Vamos a ver a la playa. A ver cómo es. Wow. Mira eso. Mira esa construcción. Ah. Típica. Calving Climbs. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Harina blanca. Mar azul. Wow. Ah. Ahí está. Las famosas playas donde la gente viene a todos, todos con chompa, con casaca. Increíble. Ah. Increíble. No lo puedo creer. Y ahí están las famosas Strandhorns. ¿Ves? Están acá. Esas. ¿Ya conociste la playa? Ah. Hermosa. A ver, acá está el bebé. Hola, hola, bebé. El bebé, que la gente lo reclama. ¿Dónde está el bebé? Acá está el bebé. Hermoso, guapísimo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En Miramar. ¿Ah? Adiós. Esta es la entrada a la playa. Mira, tremendo Mercedes. ¿Ah? ¿Qué te parece? Esta es la puerta. Vamos a ir a comer. Después vendremos por acá. ¿No? Acá explica todo lo que es una isla. Imagina. Y el mar se retira. Mira, tienes que pagar para entrar. Y ahí está el bebé pagando. Ah. Cuatro euros. ¿Te tiro más una tarjeta algo? Ahí está. Ahí está la tarjeta. El bebé pagó la entrada. A ver cuánto. Cuarenta euros la entrada. ¡Guau! ¡Oye, ahí vamos! Mira, la gente es feliz tomando sol. ¿Ah? No veo toples. Pero en estas playas usan así como se vean. Pero ves a toda la gente con su casa. Increíble. Y estas, acá estamos más cerca de las Trancor. También hay que pagar. ¿Ah? Diez oiros. Oye, ¿qué es eso? ¿Ah? Todos tomando sol. La mayoría con chompa, con casaca. Pero bueno. Achieche. A ver, a ver, a ver. Miren. ¡Guau! Parece un león. ¿Mmm? Está hermosa. ¡Guau! Mira eso. Arriba. ¡El bebé! ¡Hola, hola! La gente pide por el bebé. ¿Dónde está el bebé? What is my baby? Mira. Ah, están esperando un show, parece, ¿no? Ah, con razón, Peter, me he traído por acá, para que vea a los músicos. Mira, mira, mira. Acá. Es una isla, ¿ves? Ahí dice. Ince. Ah, ese es el lugar. Oye, esta es la famosa tienda del señor que inventó la dieta, la avena y todo lo sano. Mira, mira, qué chiquita es la taza. Ah, qué hermosa. ¿Ve? ¿Ve? Venden unos yoguros, pero yo quiero pescarito. Ah. Este es el otro gos. Mira qué lindo. Ah. Ya veremos dónde. Esa, mira, acá el señor. Bien, puede venir. Un chiquillo. Guau, acá hay el ambiente. Ah. Mira, la arena es blanca. Arena blanca, mar azul. Ahí está, es blanca, blanca, blanca. Muy linda. Pero todos con chompa, con casaca. Increíble. Lo veo y no lo veo. ¿No? La música, los tragos, la comida. Qué rico, qué rico. Siempre las playas son así. Bien, bien, bien raras. Bueno, vamos a ir a comer. Se me está acabando la batería. Y espero que te guste este video. Guau, mira, mira, la arena es blanca. Parece el Caribe. Ah. Y todo. Y los tragos. Hoy día, dieta. Kitty. Kitty, con McDonald's. Hace tiempo que no comía. Guau, ¿qué es eso? Ah, qué malo. Bebé, ¿por qué haces eso? Eso es para ti. Ah. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso? Ah, no, eso es. Una hamburguesa. Bueno, hoy día sí, vamos a hacer dieta. Vamos a ir a McDonald's. Uy, qué rico. Agradezco, mira esas papas. Mmm, deliciosas. Rico, rico, rico. Wow. Era bien, no. Se bebé, oroco. No hay mamanda. ¿Qué rico milio? Loantería resguardando. y esta es una tienda de un famoso cómico que se llama otto qué pena que no se ve mucho porque está con unas rejas pero bueno sus cuadros así chiquititos vez son así de 5 centímetros 400 euros y esta es la isla donde estamos estos son los personajes más conocidos aquí en alemania otro es un cómico y él es un cantante ochentero el famoso jugo en esta tienda bueno si te has dado cuenta las mercaderías en la calle en un solo papel no hay mendigos hay gente mal vestida todo está perfecto espero que te haya gustado este vídeo compártelo para que las personas sepan que si se puede vivir con todo la mercadería fuera y nadie la roba ojalá que esto se pueda cumplir en nuestros países así que me despido de ti como siempre en el mar atlántico búscala ahí está el nombre afuera para que puedas por lo menos por internet conocerla gracias a la repu culturízate no mires televisión basura mira la repu adiós ahí está el bebé quien está caminando la repu saliendo de Zöld sí, aquí estamos en la Friedrichstraße al fondo es el mar atlántico en el barrio la repu ya llegó fuera la cruz de sangre ok, despídete adiós, manito para arriba suscríbete, adiós ay, mira los perros ay, se metió en el agua ay, aguerrito por el calor, tremendo pelo mira esas estatuas ah, date cuenta de un detalle que tiene la cabeza torcida ves, la boca está al revés arte, arte, es arte mira, para poder entrar a esa isla se tiene que ir en este tren los autos no pueden pasar entonces las personas están adentro de sus autos ¿qué te parece? increíble